Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Diputado Carlos Pereira, muy buenos días, gracias por recibirnos. Varios temas importantes que se están tratando en la Cámara, uno de ellos es la situación de CETRAPAM. ¿Qué podemos decir al respecto de esto? ¿Cuáles son las intenciones de la institución hacia el futuro? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Así es, dentro de las tantas reuniones que venimos teniendo por el tema de la bicameral de presupuesto, hemos recibido a la señora Ministra de Obras Públicas, la ingeniera Claudia Centurión, dentro de la sala de sesiones de la bicameral, en el cual hemos analizado un poco la situación del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en el cual nos llamó mucho la atención la situación de que uno de los pocos rubros que se considera un aumento presupuestario para el 2024 es justamente el subsidio para el transporte público del área metropolitana de la capital del país. Es una situación que justamente nosotros, capaz de Itapúa, no sentimos la necesidad que ellos tienen allá, o la forma precaria en la que se están movilizando gran parte de la población. Entonces nosotros no vemos esa mejoría y no consideramos un poco el aumento que se le está dando al subsidio del transporte público, justamente a CETRAPAM, que es una central de transportistas del área metropolitana, donde nosotros consideramos que por más de que yo sea de Itapúa o los itapuenses que están acá, me están viendo o de cualquier otro departamento del interior, somos todos nosotros quienes financiamos eso, quienes subsidiamos el costo del pasaje para todos los funcionarios públicos, toda la gente que transita en el área metropolitana y justamente ese servicio, ya que se está pagando, no se ve con alguna mejoría. Al contrario, hay muchas dudas, existen muchas dudas sobre el tema del billetaje electrónico, donde consideramos que muchas veces solamente se hacen pasar las tarjetas por el lector, varias veces por día para simular de que son pasajeros que la utilizan. De esa manera, ellos cobran un porcentaje de subsidio por cada vez que un pasajero utiliza el sistema de transporte público. Entonces yo creo que mientras que eso no se regularice, no haya una auditoría bien profunda y se controle fuertemente toda esa utilización de dinero público, yo creo que no se considera la posibilidad del aumento al subsidio del transporte público, justamente cuidando la economía del Paraguay y todos nosotros los paraguayos que pagamos ese subsidio para el área metropolitana de Asunción. Además también, bueno, en contrapartida se ha disminuido aparentemente lo que será, o se disminuyó el aporte de lo que son las obras viales y todo lo que tiene que ver con la mejoría de los caminos. Así es, vemos casi 2 billones de guaraníes fueron disminuidos en lo que sea infraestructura, inversiones. También tenemos que entender que el 2023 tenía un presupuesto bastante abultado que generaba un déficit presupuestario bastante importante. Yo creo que ahora también hay que destacar eso, la señora ministra con el equipo económico se están asincerando en nuestra capacidad de gestión de obras con recursos, ya que vemos que el endeudamiento que el Paraguay va sufriendo estos últimos años es bastante galopante. O sea, el Paraguay se está endeudando y gracias a ese endeudamiento es lo que vemos algún tipo de obras realizarse en la República del Paraguay, ya que muy pocas obras se realizan con recursos propios del Estado paraguayo. Prácticamente todas las obras de infraestructura importantes, ya sea la ruta bioceánica, la ruta tras Chaco, el puente, Eros del Chaco, son todos gracias a endeudamientos del Estado paraguayo que todos nosotros, los paraguayos, vamos a tener que pagar independientemente de que la utilicemos o no. Nosotros las estamos financiando con lo que vamos a generar de nuestros pagos de impuestos, con todas las tasas que pagamos, bueno, de esa manera nosotros también estamos financiando todas esas obras de infraestructura en la República del Paraguay.